Es muy agradable poder hablar con Arby, ¿sabes? Desde que me pusieron a cargo del panóptico, la gente no me trata igual, como si estuviera loco por querer trabajar con objetos alterados. La gente no entiende estas cosas como yo, ¿comprendes? No quiero presumir, pero se necesita una mente muy empática para conectar con los objetos, como decía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Habla la directora Faden. Necesito refuerzos en esta ubicación. ¡Estamos juntos en esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 Vale, Adi. ¿Es esto lo que habías pensado? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y ahora a dónde va? ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Suscríbete! 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 No funciona. Debe de haberse soltado un clave. Debe de haberse soltado un clave.